Hola, estamos de vuelta después de, ¿qué? Casi dos meses sin vernos. Eso es mucho tiempo, muchísimo tiempo, pero como les decían los correos, volvemos al seminario con bríos y no vamos a parar. De hecho, vamos a tener semanas, creo, me puedo equivocar, en donde vamos a tener dos encuentros, se nos sumaron personas nuevas, se nos va a sumar alguien que está ahí pensando también de qué va a hablar, porque esto ha sido contagioso, se han enterado muchísimos traductólogos y traductores de este seminario y han querido participar. Me gusta mucho eso, muchísimo, porque de alguna manera se nota el interés por la traducción y la traductología y que esto nos convoca aún en este medio, que cada vez estamos más agotados del Zoom, pero descubrimos que llegó para quedarse sobre todo para unirnos entre lugares, entre personas con licencia médica, como la que habla, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a partir hoy, y este es un regreso triunfal, con un maestrísimo, Carles TV, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Yo estoy muy emocionada porque esto es la traductología más teórica, más lingüística, más científica, hemos tenido ya algunas sesiones del tipo y son necesarias y es bueno también enterarse o refrescarse o dialogar en torno a este tipo de temática. Y la conferencia es el rol de la competencia terminológica en la traducción médica. He de comentarles que esta es la escuela traductológica de la católica, que a mí me emociona mucho que haya una escuela de estas características en Santiago y que tiene gente de primer nivel, justamente como el profesor TV. Así que, Carles, querido, el micrófono es todo tuyo, así como compartir pantalla. Muy bien, muchas, muchas gracias, Soledad, por tu generosa presentación y sobre todo por tu iniciativa, ¿verdad? Yo creo que cuando tú nos hablaste, la mayoría de personas a quienes nos invitaste a esas charlas, a esas conferencias, la mayoría no pensábamos que eso iba a adquirir una dimensión y una extensión tan grande. Realmente han sido muchas charlas y muy apasionantes. Algunas no las pude ver en directo, pero las vi en YouTube. Así que, de nuevo, felicidades por la iniciativa y gracias a los asistentes que están aquí en fecha complicada, como decíamos. Y voy a dar paso a lo que sería charlas. Soledad, dime cuánto tiempo quieres que tenga y ahí me justo yo, no hay problema. Mira, esto es variable, puede ser de 45 minutos a hora, hora y 10, para que también haya un diálogo fructífero, si te parece. Bien, no, no intentaré alargarme tanto porque creo que todo el mundo está ya cansado, pero intentaré ajustarme en la banda inferior del tiempo que me dijiste. Este es el título de mi conferencia, de mi charla, el rol de la competencia terminológica en la traducción médica. Y la voy a organizar de la siguiente manera. Primero voy a tratar dos puntos de forma un poco, digamos, contextual, para dar contexto a este trabajo, que es un trabajo teórico aplicado, como verán. Primero voy a hablar de la competencia terminológica y de si es una competencia traductora o no. Después voy a hablar de lo que se llama, lo que se denomina la terminología puntual en la competencia terminológica. Y ahí se van a tratar los problemas de traducción, los problemas terminológicos que aparecen en la traducción especializada. Muy brevemente, tras estos dos puntos de contexto, voy a presentar el objetivo de ese trabajo que está en curso, la metodología, y ya el núcleo de lo que va a ser mi intervención va a ser la propuesta de competencias terminológicas del traductor especializado, especializado en particular del traductor médico, porque textos médicos son los que conforman el corpus con el que he trabajado. Para ya terminar con las conclusiones y proyecciones y mostrarles los textos utilizados y las referencias bibliográficas. Muy bien, la mayoría de ustedes que tienen estudios de traducción o conocen la traducción saben que existe algo que se denomina la competencia traductora, tratado desde hace unos 25 años, empezó a tratar sobre todo por parte del grupo Pacte de la Universidad Autónoma de Barcelona y lo que intentan describir es el conjunto de competencias o subcompetencias, según cómo se hable, de qué consta en el fondo las habilidades que necesita un traductor para desarrollar su tarea. El grupo Pacte, insisto, un grupo de varios investigadores liderados por Amparo Hurtado de la Universidad de Barcelona, en su lista de competencias o subcompetencias incluye alguna mención a la terminología dentro de lo que ellos llaman, extrañamente, subcompetencia instrumental, pero no la identifican, no la individualizan como tal. Kelly, Dorothy Kelly, en varios textos, pero especialmente en el del 2002, de esa misma fecha, incluye menciones también a la terminología dentro de su propia clasificación de competencias que ella llama profesional. Fíjense que tanto para Pacte como para Kelly la terminología es algo entre instrumental y profesional, no parece formar parte del núcleo de competencias de un traductor. Concretamente, Kelly, dentro de esa subcompetencia profesional, menciona que el traductor debe tener un buen conocimiento y uso de fuentes documentales de todo tipo. Aquí menciona la terminología, pero claro, con una sola frase, búsqueda de terminología y gestión de glosarios, bases de datos, etcétera, y manejo de aplicaciones informáticas. Es decir, fíjense que sitúa la terminología junto a la documentación y junto a la informática, que es algo que hacen muchos autores. A mí siempre me ha sorprendido esa asociación. La documentación es importante para la terminología, sí, por supuesto, pero también lo es para la traducción en general. La informática es necesaria para la terminología, sí, pero también lo es para la traducción en general. Pero es curioso que se haga siempre esa como triple asociación. Terminología, documentación e informática como parte de unas competencias que vamos a decir más instrumentales. Yo creo que reflejan una visión un poco instrumental de la terminología en relación a la traducción. Por lo tanto, lo que podemos decir es que no se encuentra, esa competencia terminológica no está descrita, no está individualizada desde lo que llamamos los estudios de la competencia traductora. Ahora bien, desde la terminología, viniendo desde la terminología y por tanto de la lingüística aplicada, sí que se ha hablado desde la competencia terminológica. Pamela Faber, de la Universidad de Granada, dirige un grupo muy potente, la Universidad de Granada, menciona la competencia terminológica y la relaciona con la adquisición de conocimiento especializado que debe tener siempre un traductor. No existe posibilidad de traducción especializada sin adquirir ese conocimiento especializado y para Faber, la terminología es esencial en esa adquisición de conocimiento. Repasando algunos aportes que sí mencionan la competencia terminológica, Delia Vázquez, de la Universidad de La Habana, en 2006, y Montero y Faber, de nuevo en la Universidad de Granada, hablan un poco de la competencia terminológica dentro de lo que sería la formación de traductores, un poco individualizándola y explicando un poco su lugar o haciendo propuestas didácticas del lugar que ocuparía en la formación de cualquier traductor especializado. Olga Umaña y Mercedes Suárez, de la Universidad Autónoma de Manizales, en Colombia, donde hay también un grupo potente que trabaja en terminología, hacen una propuesta muy interesante en un artículo de 2011 donde presentan instrumentos de medición de la competencia traductora y de la competencia terminológica. Entonces hay una serie de encuestas y de instrumentos que lo que permiten en un fondo es medir, ¿verdad?, cuánta competencia traductora o cuánta competencia terminológica tiene un traductor. Y finalmente, en este repaso sobre la competencia terminológica vista desde la terminología, en un artículo del año pasado, muy reciente, Vergara y Fernández Silva, Isabela Fernández Silva, colega nuestra en la Universidad Católica de Valparaíso, presentan una descripción en el fondo de competencia terminológica y también, como en el texto de Umaña y Suárez, proponen sus propios instrumentos de medición de esa competencia. Por tanto, podemos decir que sí existe, ¿verdad?, estudios sobre la competencia terminológica, pero curiosamente proceden por parte fundamentalmente de terminólogos, no de traductoros. Es importante aquí hacer una distinción entre dos grandes tipos o dos grandes, no sé cómo llamarlo, modalidades o tipos de terminología. La que conocemos por terminología y que se enseña básicamente en los cursos de terminología es lo que llamamos terminología sistemática, es decir, la competencia para elaborar glosarios multilingües a partir de traducciones especializadas y la capacidad de llevar a cabo tareas de gestión terminológica aplicada a la traducción integrando herramientas de lingüística de corpos, herramientas de extracción terminológica, bases de datos terminológicas, programas de traducción asistida, automática, etcétera. Todas esas competencias, ¿no?, que en el fondo que Ali mencionaba, ¿verdad?, en aquella diapositiva inicial, gestión de bases de datos, glosarios, etcétera, etcétera, es lo que en realidad enseñamos, ¿verdad?, en los cursos de terminología. Pero la terminología que a mí me interesa centrarme es una terminología que quizá ha sido, quizá no, ha sido bastante menos descrita y sistematizada, que es la llamada terminología puntual. Ese término viene del francés, terminologie ponctuelle, en inglés se suele llamar ad hoc, ad hoc terminology, yo creo que Juan Carlos Sager fue el primer autor que la mencionó. Y esa competencia, que es la pertinente para este trabajo, consiste en la capacidad para resolver los problemas terminológicos que aparece en una traducción especializada. Que, fíjense, tiene y no tiene que ver con la anterior. Sería bueno que cualquier traductor supiera elaborar glosarios, supiera hacer tareas de gestión terminológica, etcétera, etcétera. ¿Sería ideal eso? Sí. Ahora, ¿es necesario eso para resolver los problemas de una traducción especializada? No. ¿Verdad? Son como dos bloques de competencias diferentes. A mi entender, la terminología puntual ha sido mucho menos descrita y tratada por la simple razón que ese es un terreno de intersección entre traductores y terminólogos. Es decir, por un lado, el terminólogo tiene que entrar en la lógica de la traducción o tiene que tener experiencia en traducción especializada, o bien el traductor especializado tiene que tener formación terminológica para saber abordar esos problemas, como voy a mostrar después con ejemplos, desde la lógica terminológica y no desde la lógica de la traducción. Al tratarse un terreno un poco como de intersección, un terreno que no es en exclusiva de nadie, mi impresión es que esa es la explicación que puedo proporcionar de que ha sido menos tratado. Hay algunos autores que han hablado sobre la terminología puntual. Han subrayado su importancia, han hecho propuestas concretas, pero no han llegado a sistematizarla. La primera referencia que yo tengo registrada es Alemana, de Rainer Ernst y Herbert Picht, en un manual de 1982, que explican los problemas de equivalencia terminológica que aparecen en la traducción jurídica. La traducción jurídica es particularmente sensible a ese tipo de problemas de equivalencia porque, lógicamente, lo que manejan son no solo lenguas diferentes, sino sistemas jurídicos de referencia que son completamente diferentes. Entonces, ellos se encontraban con problemas graves y propusieron, en el fondo, un método, una forma de sistematizarla. En 1984, Tine Celestin, del gobierno federal del Quebec, gobierno provincial del Quebec, junto con una serie de colegas suyos, propone una metodología del trabajo terminológico puntual, se llama así, orientada, sin embargo, a la planificación lingüística en el contexto que es. Lo que Tina Celestin y su grupo intentaban era proporcionar al traductor recursos para crear términos nuevos. El francés del Quebec era una lengua que había sido proscrita durante muchos años, se revitalizó legalmente en los años 80 y se encontraban que no tenían denominaciones para cosas relativamente triviales. Y no podían utilizar para ello el francés de Francia porque era una variante lingüística completamente desconocida para ellos. Entonces, es una metodología de trabajo terminológico orientada, en el fondo, a la creación, ¿verdad?, a la revitalización de esa lengua. Entonces, es una orientación un poco diferente, pero es un trabajo que merece citarse. Ya en este siglo, Cabré define en un texto de 2004, que se llama justamente Terminología y Traducción Especializada, define lo que ella llama los cuatro niveles de implicación terminológica del productor. En que parte del nivel más básico, que en el traductor no tiene conciencia terminológica, intenta resolver los problemas que le aparecen con la lógica de la traducción. Después veremos lo que significa eso. Y después va escalando hacia un nivel superior hasta llegar a lo que sería el manejo de la terminología sistemática. Yo trabajé con Teresa Cabré, que fue mi directora de tesis, en un artículo de revistas en Debar, de Granada, en el año 2005, donde presentamos una propuesta metodológica para el trabajo terminológico multilingüe, que llamamos de enriquecimiento lingüístico. Es un poco marginal con respecto aquí, así que no me voy a entretener mucho en esto. Hace unos años, con mi colega Luciana Pisolato, presentamos también una propuesta de trabajo terminológico puntual a partir de traducciones especializadas. Y ya para terminar esa revisión, dejarlo aquí, un texto de Carmen Franco, de Perú, de la Universidad Peruana de las Ciencias Aplicadas, trata de nuevo el binomio entre traducción especializada y terminología puntual, pensando precisamente en la traducción jurídica. Entonces, todos estos trabajos mencionan la problemática, ponen ejemplos, proponen algunas soluciones puntuales, pero no hay, en mi opinión, una sistematización global de esos problemas que se encuentra el productor, que es hacia donde se enfoca mi trabajo. Así que, en el fondo, les planteo un poco cuál es el objetivo de esa investigación, que es un trabajo en curso que espero terminar dentro de unos meses, que sería presentar una propuesta de sistematización de las competencias que debe tener un traductor especializado cuando actúa como terminólogo puntual. ¿A partir de qué? A partir de un análisis de errores e inadecuaciones terminológicas extraído del corpus de textos académicos en inglés del ámbito de las ciencias biomédicas, traducidos al español y revisados en español por distintas cohortes de estudiantes de magíster, de nivel de magíster. Más concretamente, lo que hice fue lo siguiente, hacía unos años seleccioné un corpus de seis textos académicos en inglés, dos eran artículos experimentales, dos eran artículos de revisión y dos textos normativos, siempre del ámbito de las ciencias biomédicas, con la intención de dar curso, de empezar este trabajo. Después lo que hice fue un encargo de traducción al español de esos seis textos a estudiantes de dos cohortes de un curso optativo que dictó de traducción de ciencias médicas. Hice una corrección individual de cada una de las seis traducciones y después una discusión colectiva en clase para intentar entender el porqué de esos errores y cuáles eran un poco sus explicaciones. Y posteriormente, de cuatro de esos seis textos, lo que hice fue presentar un encargo de revisión a dos cohortes diferentes a las anteriores de un curso mínimo, de un curso obligatorio del magíster que se llama revisión y control de calidad. Para cada uno de esos errores solicité una categorización del error, una explicación del error, la solución propuesta por el estudiante, una justificación de la solución, valorando cuando había diferentes alternativas y fuentes externas de respaldo. Corregí también las cuatro revisiones y después volvimos a hacer una discusión colectiva en clase. A partir de ahí hice una selección de los errores e inadecuaciones terminológicas que eran entre un 35 y un 40% del total de errores. Recuerdo que esa era traducciones, ¿de acuerdo? Por tanto, en las traducciones había problemas gramaticales, sintácticos, semánticos, errores de sentido, etcétera, etcétera. De ahí extraje solo los errores terminológicos que, de acuerdo a muchas fuentes, representan eso, entre el 30 y un 40% del tiempo que un traductor dedica a hacer una traducción. Por tanto, era más o menos consistente con eso. Y por último, extraje esos resultados y presenté, elaboré una primera sistematización de esa propuesta en forma de competencias terminológicas agrupadas en tres dimensiones. Asociadas, problemas asociados a la lengua de origen, a la lengua de llegada y a la documentación. Aquí solo voy a presentar las relativas a la lengua de origen y a la lengua de llegada. Y aquí ya viene lo que sería el núcleo, mi propuesta de competencias, que viene con ejemplos para cada uno de ellos. La primera para mí sería la más esencial y la más básica que necesita un traductor especializado, que es reconocer y delimitar las unidades terminológicas de un texto. ¿Para qué? Para distinguirlas de las colocaciones o combinaciones libres especializadas, que son combinaciones léxicas que en un texto tienen sentido, transmiten conocimiento especializado, pero que no son términos. Vamos a ver algunos ejemplos. Toda esta parte, esas competencias van a ir ilustradas con ejemplos extraídos de ese corpus que les decía. Este es un texto sobre muerte celular, distintos tipos de muerte celular. Son textos todos biomédicos. Fíjense lo que tengo marcado en negrita, negrita cursiva. In this review, era un artículo de revisión sobre apoptosis, necrosis, muerte celular. We discussed the excellent basic research developed in this field, bla, bla, bla. Perdón mi acento, no soy profesor de inglés. Excellent basic research. Cuando se encontraban con eso, la mayor parte de los estudiantes de Magister se quedaban ahí un poco pegados, porque fíjense que lo que veían eran dos adjetivos de lengua general, excellent y basic, que parecen los dos como calificativos, valorativos, y después un término que sí reconocen, claro, que es research. La clave para resolver ese aparente sintagma de un término research con dos adjetivos es, lógicamente, como pueden seguro validar, distinguir el uso de excellent y de basic. Excellent es, efectivamente, un adjetivo valorativo, ¿verdad? Y por tanto podría traducirse por excelente, sobresaliente, notable, de muy buen nivel, de gran nivel, cualquier cosa, ¿verdad? Es un adjetivo, no es un término, por tanto es de traducción libre mientras uno respete el significado del original del registro, ¿verdad? Pero tiene un montón de posibilidades. Pero basic no es un adjetivo como excellent, no juega ese mismo rol aquí. Basic forma parte del sintagma basic research. Y eso, los que hacemos ciencia, sabemos que es investigación teórica o investigación básica o quizá en algunos ámbitos investigación fundamental. Nada más. Esto es un término, indica un tipo de investigación, que es la investigación teórica, que se opone a la applied research, a la investigación aplicada. Por tanto, basic no es de traducción libre. No se puede traducir, hay que buscar la equivalencia. La lógica de la terminología es la equivalencia. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la clave. Para poder traducir lo que aquí aparece como dos adjetivos pegados a un sustantivo, hay que reconocer cuál es el término, cuál es la unidad terminológica que está dentro de ese segmento, de esa oración y en el caso que les estoy señalando, de esa posible combinación. Excellent es un adjetivo y se traduce. Basic no es un adjetivo, forma parte de un término y no se traduce, se busca la equivalencia correspondiente. Puede ocurrir que no exista equivalencia en la lengua delegada, entonces eso será otra competencia que es crear un término, ¿sí? Que es crear un término. Vamos a ver otro ejemplo del mismo texto. Aquí habla explícitamente de la muerte celular, celde, bla, bla, y al final dice que la muerte celular se puede producir también por cambios internos, es decir, lo que llaman modulaciones endógenas como la inflamación y disturb blood supply. Lo que leen los estudiantes aquí, tras darle unas cuantas vueltas, es que blood supply no es suministro de sangre, que sería como sería si se tratara de un banco de sangre, ¿verdad? Si no, flujo sanguíneo o torrente sanguíneo. Pero al leer ese adjetivo literalmente acaban traduciendo, acaban considerando que era como excellent, por tanto lo traducen como riesgo sanguíneo alterado, que es una traducción que en español no significa nada en español único. En realidad lo que hay que entender es que en inglés los tres elementos forman parte del mismo término. Y eso en español, la equivalencia correspondiente es alteraciones en el riego sanguíneo. Es decir, si uno interpreta que eso, las tres elementos forman parte del mismo término, entonces puede buscar una solución lexicalizada que ya existe, que ya se encuentra en la literatura médica en español. Y en este caso, digamos, uno lo resuelve mediante una transcategorización, ¿verdad? Cambia ese adjetivo por un sustantivo y cambia en el fondo las dependencias sintácticas. alteraciones en el riego sanguíneo. Muy bien, vamos a revisar la segunda. Tengo cinco, he marcado solo cinco asociadas al texto original y cinco asociados al texto meta o texto de llegado. La segunda competencia que creo que debe tener un traductor especializado cuando resuelve problemas terminológicos, y en este caso un traductor médico, porque los ejemplos son médicos, sería reconocer la variación terminológica. ¿Sí? ¿Con qué objeto? Con objeto de identificar unidades terminológicas que son equivalentes en el mismo texto y después poder tomar la decisión correspondiente. Pero eso es un problema inicialmente de reconocimiento en la lengua de partida. Seguimos en el mismo texto. Fíjense aquí lo que dice. Habla del tratamiento del cáncer y después... Dice que hay distintas formas, en el fondo, de abordar el tratamiento del cáncer y aquí habla de la inducción de la muerte celular en células neoplásicas mediante radiation, toxic chemicals, antibodies, and our cells of the immune system. ¿Qué dirían? ¿Qué es toxic chemicals? ¿Por qué no parece tan transparente en ese contexto? La mayoría de los estudiantes tradujeron por químicos tóxicos, estaría mal traducido, químico no es un sustantivo en español, sino agentes químicos tóxicos, sustancias químicas tóxicas, pero en realidad de qué está hablando el texto. Está hablando de tratamiento del cáncer. Por lo tanto, ese toxic chemicals es equivalente a qué? ¿En realidad de qué está hablando? En el mismo texto, más abajo, aparece anti-cancer chemo and radiotherapy. Toxic chemicals, aquí es exactamente lo mismo que chemotherapy. Está hablando de quimioterapia. Y radiation, que ese es un poco más transparente, en mi opinión, es radioterapia. Y este de aquí abajo, en el fondo, es inmunoterapia. Entonces, fíjense, para que el traductor tome decisiones correctas después a la hora de traducir, debe ser capaz de identificar ese tipo de variación terminológica. Que yo en este caso diría que incluso es discursiva, no es estructural. Los autores, porque son varios autores que escriben ese texto, para darle una cierta variación léxica al texto, porque si no serían imposibles de leer los textos, si no tuvieran variación serían imposibles de leer, lo que hacen es alternar y buscar otras formas de denominar quimioterapia o radioterapia. Y aquí lo que hacen es simplificar. Como el texto está percibido por esa frase introductoria, en el tratamiento del cáncer, un buen lector, un buen traductor, debe ser capaz de identificar que esto aquí significa radioterapia y esto aquí significa quimioterapia. No es tan obvio, ¿verdad? A mí no me lo parece, por lo menos. Y cells of the immune system es inmunoterapia, ¿verdad? Entonces es parte, en el fondo, de la competencia de un buen traductor saber reconocer esa variación terminológica y después tomar las decisiones que sean pertinentes. Aquí el traductor podría decidir que resuelve ese radiation o toxic chemicals por radioterapia y quimioterapia porque le parece más transparente. Es decir, las formas de variación que están en el texto de partida no tienen que corresponder a las formas de variación que están en la lengua delegada, ¿verdad? Depende de los usos, depende del estilo, etcétera, etcétera. Pero esa competencia para mí es esencial, es esencial en terminología, es esencial en traducción y considero que está bastante subexplicada y subvalorada. Muy bien, vamos avanzando. Tenemos cinco asociadas a la lengua origen, a la lengua de partida. Una muy importante que todo traductor debe reconocer es saber reconocer la polisemia de las unidades terminológicas. Muy a menudo, en la lengua origen, el mismo término significa distintas cosas. Y, por tanto, debe, en el fondo, el traductor debe ser capaz de desambiguar, que es algo que no suelen hacer los traductores automáticos. Bien, debe ser capaz de desambiguar por el contexto y asignarle el significado en la lengua origen que corresponde para poderla traducir bien. Este es un texto sobre afasias. Un texto médico que describe un tipo concreto de afasia. Y fíjense que habla de word-finding difficulties, abnormal speech patterns, and prominent spelling errors. Yo creo que el 90% de los estudiantes, aquí te lo dijeron, errores ortográficos, porque spelling errors les suena como lo más frecuente, lo más habitual, lo más común. Pero cualquier persona competente en inglés sabe que spelling puede hacer referencia a la lengua escrita o a la lengua oral. Y fíjense en el contexto. Está hablando, ¿verdad? Las personas que tienen afasia dicen que buscan atención médica o acuden a atención médica por la aparición, a causa de la aparición, de dificultades para encontrar palabras, patrones de habla anormales y errores. Obviamente es de deletreo. Se refieren a la lengua oral, no se refieren a la lengua escrita, ¿verdad? Fíjense que todos los signos y síntomas hacen referencia a la expresión oral, no a la expresión escrita. Entonces, reconocer la polisemia del original, ¿verdad? Y asignarle, desambiguarla en el sentido adecuado, es clave para poder traducir bien, ¿verdad? No hay ningún problema en las traducciones posibles de spelling al español. El problema es identificar cuál es la que corresponde. Y en ese sentido, yo digo aquí algo a los estudiantes que les suele molestar bastante, que es que la solución está en el texto. Es decir, no pierdas el tiempo buscando documentación, no vayas a buscar montones de diccionarios, lee bien el texto. Tú ya sabes que spelling puede significar lengua escrita o lengua oral, pero solo leer bien ese contexto te permitirá tomar la decisión adecuada. Para la polisemia en general, no es útil la documentación externa, a menos que uno desconozca que puede tener dos significados, pero los estudiantes no desconocían eso. Es otro caso que nosotros los lingüistas, los traductores, conocemos bien, language. Language en inglés puede hacer referencia a la capacidad biológica, ¿verdad?, que tenemos los seres humanos, o puede hacer referencia a las lenguas, a las lenguas naturales. Y en inglés es language y language. En español es lenguaje y lengua. Y traducir bien una o no puede significar un error de sentido, ¿verdad? O por lo menos un error terminológico que dificulte la comprensión del texto. La primera parte, ese es un texto sobre lengua de señas, un texto científico, un texto experimental de psicología. Dice spoken language production. Claramente se refiere a producción del lenguaje hablado. Está hablando de la capacidad biológica. Pero el segundo caso, marcado también en negrita, dice sign languages from birth. Se refiere a las lenguas de señas y todos sabemos que las lenguas de señas o lenguas de signos son lenguas naturales, ¿verdad? No son lenguajes, no son sublenguajes, son lenguas naturales. Tanto el primer language se traduce por lenguaje, el segundo por lenguas. No hay diccionario externo que te pueda ayudar en eso. Entre otras cosas porque en Google y en Google Scholar incluso, ¿verdad?, hay muchos malos usos. No hay ningún filtro. Nadie te dice que hay muchos textos que dicen lenguajes todavía de señas o lenguajes de signos. No son lenguas. La lengua de signos chilena es una lengua natural, ¿verdad? La lengua de signos norteamericana es otra lengua natural y es diferente y no hay intercomprensión entre ambas lenguas. Entonces, hay que traducirlo por lengua igual que pudiéramos decir el español, el portugués, o el italiano o el árabe. Muy bien, pasamos de la polisemia, que es la tercera, a la cuarta y penúltima de ese bloque, que serían las metáforas terminológicas. Del mismo modo que no hay, no es posible escribir un texto sin que haya variación. Desde los años 80, ¿verdad?, cuando Lakoff y Johnson escribieron aquel librito maravilloso que decía Metaverse we live by, ¿verdad?, a la que se tradujo en español por las metáforas de la vida cotidiana, sabemos que no es posible en realidad hablar sin hacer toda clase de analogías, metáforas, símiles, etcétera. Y eso también pasa en la traducción especializada. Sin identificar claramente el uso metafórico de determinados términos, no los podemos traducir bien. Y eso es algo en que también fallan sistemáticamente los traductores automáticos, porque no son capaces de detectar ese tipo de sutilezas. Volvemos al texto 1 sobre muerte celular. Fíjense que aquí lo que hacen los autores es presentar la célula, ¿verdad?, como la unidad integradora más pequeña en biología. Dos puntos. Un computador, computadora pseudo-inteligente que receives, screams, changes, reacts to, and adapts to, etcétera, etcétera. Es decir, está haciendo la analogía de la célula en el fondo como un computador, como un organismo pseudo-inteligente o casi inteligente. Y entonces expone toda una secuencia de verbos que los correlaciona con ese final de, en el fondo, señales, señales del entorno o señales ambientales, ¿verdad? Una célula que reacciona. Entonces, fíjense, receive, no hay problema, recibe, screens. Aquí, así, aquí se encallaron todos los estudiantes, no sabían qué hacer buscando psicóticamente los diccionarios bilingües. No sirve para nada. Es decir, ninguna solución que te puedan dar en un diccionario te va a servir. Hay que leer bien el texto y decidir, ¿verdad? Fíjense, un computador pseudo-inteligente que recibe, y screens podría ser, analiza, ¿verdad? Procesa, quizá filtra, cambia, reacciona a y se adapta a un conjunto de señales ambientales. Es decir, hay que leer ese screen en el contexto de una metáfora o de una analogía computacional. Y, por tanto, hay que poner un verbo, digamos, de carácter computacional, independientemente de lo que digan, los diccionarios de referencia. Ese es otro ejemplo en que los diccionarios no sirven de nada, porque les esperan general a los estudiantes. Lee bien el texto y traduce en consecuencia. Al fondo no es tan difícil, ¿verdad? Pensamos los profesores. Y en esa sistematización presenta una quinta y última competencia asociada a la lengua de partida. Fíjense que hasta ahora todos los problemas han sido asociados a la lectura, a la comprensión de la lengua de partida. En toda traducción científica, yo diría incluso académica, formal, tenemos lo que algunos autores han denominado semitérminos, otros paratérminos, y otros simplemente lo llaman léxico metacientífico. Es interesante porque esas palabras, que en el fondo son transversales y que se encuentran en un montón de textos académicos sin distinguir la especialidad, la temática, etcétera, etcétera, rara vez se encuentran en los diccionarios. Y son usos que, sin embargo, cualquier persona que trabaje en ciencia los conoce. En el texto 1, de nuevo, sobre muerte celular, fíjense lo que dice, The Elegant Scientific Exploration. Y más abajo dicen, An Elegant Example of a Logical and Rational Use, etcétera. Claro, los estudiantes se sorprenden, ¿verdad? Al ver ese Elegant dicen, pero ¿qué pinta aquí ese Elegant? Y todos traducen cualquier cosa, una variedad, porque se despistan en el fondo y porque en el fondo ese uso no está recogido en ningún diccionario. Sin embargo, cualquier persona que trabaje, ¿verdad? en textos académicos sabe lo que es. Elegant se refiere, es un adjetivo que describe una solución simple a un problema complejo, o una explicación simple a un problema complejo. Es lo que se llama Elegant, ¿verdad? Entonces, en el primer caso habla de la exploración científica elegante, en español normalmente diríamos elegante, para decir, ¿verdad? que es una explicación satisfactoria, simple, clara, buena de entender para un problema que es muy complejo. En el segundo caso, dicen, la muerte celular programada en el ciclo ovárico es un ejemplo elegante de un uso racional y lógico de la palabra programada. Vienen a decir, la muerte celular programada es difícil de entender, en el texto lo hacen y es un tema difícil de entender. Dicen, ¿cómo se podría entender mediante un ejemplo? Dicen el ciclo ovárico. Si tú entiendes cómo funciona el ciclo ovárico, entenderás lo que es la muerte celular programada. Tanto es un ejemplo elegante, también podremos decir paradigmático, particularmente ilustrativo, pero se usa elegante y se usa elegante en todas las lenguas. No sé si eso apareció inicialmente en inglés o en otra lengua, pero es un adjetivo que tiene un valor, digamos, del éxito propio del léxico metacientífico. Finding, o sea, aquí hay muchísimos ejemplos, yo creo que sería un trabajo bonito de hacer, intentar recuperar ese tipo de palabras. Ese es un texto sobre afasias y habla, ese TCD, es un aparato, un dispositivo, un Doppler transcranial y dice, bla, bla, o muestra a shows ambiguous findings. La mayoría de los estudiantes traducen lo que encuentran en los diccionarios que son hallazgos o descubrimientos, pero está hablando, ¿verdad?, de los resultados de un Doppler o que podría ser de un Scanner, de un PET Scan, de cualquier cosa. No son ni hallazgos ni resultados, perdón, no son ni hallazgos ni descubrimientos, son resultados, muestra resultados ambiguos. En inglés utilizan mucho findings para lo que nosotros utilizamos resultados, simplemente. El resultado, la imagen, lo que muestra, no son findings. Para nosotros hallazgo es algo particularmente notorio, ¿verdad?, es algo que uno descubre normalmente a veces de forma inesperada. O algo realmente muy valioso, tiene otra connotación. No es hallazgo, no es descubrimiento, simplemente es resultado. O pathway en inglés, la mayoría de ustedes sabrán que pathway en el 99% de los casos se traduce por vía, ¿verdad? Los estudiantes aquí que no lo saben pues traducen por ruta, camino, trayectoria, vía, pathway, es vía, se acabó, no hay más. Muy bien, he hecho un repaso de esas cinco competencias, ¿verdad?, expresadas en forma verbal, como habrán visto, competencias que considero que son esenciales para un traductor especializado, en este caso del ámbito de las ciencias biomédicas, asociadas a los problemas terminológicos que le aparecen en su traducción especializada. Pero también, como vamos a ver a partir de ahora, hay toda una serie de competencias que están asociadas no al texto de partida porque el texto de partida no plantea ningún problema, su comprensión, su desambiguación, no plantea ningún problema sino a la solución que el traductor, en su función de terminólogo, debe elegir para la lengua. Una de las más importantes es elegir el término adecuado, la denominación adecuada, entre diferentes variantes disponibles. Aquí volvemos al texto sobre aphasia. Esa es una de esas frases cortas, ¿verdad?, pero difíciles de traducir que uno encuentra en la traducción especializada. Podríamos decir que tal como demuestran las pruebas de neuroimagen, no se observan causas específicas de aphasia como stroke o tumor. Stroke no tiene ningún problema, ¿verdad?, de comprensión aquí. ¿Cuál sería el problema o la competencia terminológica del traductor? Saber elegir entre embolia, ictus, accidente cerebrovascular, accidente vascular cerebral, accidente vascular enquefálico, infarto cerebral y me olvido de media docena más de denominaciones. Cada una de esas denominaciones en sí misma es correcta, es un término correcto en español que tiene distintas causas, distintos orígenes, distintas explicaciones, distintos usos, algunos son más obsoletos, otros se utilizan quizá para algo más específico, pero todos son denominaciones válidas a priori, no se puede condenar ninguna de esas, ninguna de esas es un calco prohibido, ninguna de esas es un término mal formado, no. Entonces, ¿cuál es el término correcto? Bueno, pues esa es una competencia propia, insisto, solo asociada a la lengua de llegada. A veces uno identifica sin ningún problema el término en inglés, lo identifica como término, stroke, sabe lo que quiere decir, pero, pucha, lo que es difícil, digamos, elegir la denominación más adecuada para ese texto en especial. Ese texto lo vimos antes, cells of the immune system, pero aquí me focalizo aquí, immune system. En inglés siempre se utiliza immune como adjetivo, yo diría que prácticamente no exclusiva, pero en español tenemos tres equivalentes para ese adjetivo, inmunitario, inmunológico e inmune. Y el traductor debe decidir en cada caso cuál es el punto. En español se dice que inmunitario se aplica al sistema inmunitario o a las células que tienen inmunidad, por tanto, células inmunitares o sistema inmunitario, sería la traducción correcta. También tenemos inmunológico que se refiere a los estudios, a los análisis inmunológicos, a un departamento inmunológico, etcétera, etcétera. E inmune solo se aplica a personas u organismos vivos, ¿verdad? Y en el fondo es la colocación ser inmune a, ¿sí? Ser inmune a un alérgeno determinado, ser inmune a el pelo de gato, ser inmune a el plátano, ¿cómo se llama? Este que provoca todos estos desastres, esos árboles, en fin. Plátano oriental. Muy bien, exactamente. Yo soy inmune al plato oriental. O a veces se utiliza la expresión ser inmune, pero en el fondo es un valor absoluto, ¿verdad? Lo que uno quiere decir, ¿tú eres inmune al pelo de gato? Sí, soy inmune. Soy inmune al pelo de gato. Tanto tiene un uso mucho más restringido en español de lo que tiene en inglés. Es un traductor científico, debe ser capaz, ¿verdad? De desambiguar, en este caso, el significado que hay aquí y aplicar, ¿verdad? Seleccionar la denominación más adecuada para el término. Vamos con la segunda de... Solo son diez para los que ya se estén cansando. Vamos con la segunda que para mí es muy importante. Y eso también está muy poco explicado. Es reconocer las diferencias estructurales que hay entre los procesos de formación de términos en la lengua de partida y en la lengua de llegada y saber aplicarlos, ¿no? En español, con respecto al inglés, ¿qué es lo que llama más la atención? Que el inglés tiene una tendencia, ¿verdad? A la composición... El inglés y las lenguas anglogermánicas a la composición nominal, a la composición adjetival y para esos conceptos científicos el español tiende, el español y las lenguas románicas, el francés, el portugués, el italiano, el catalán, tienden a la formación culta, ¿verdad? No es... Es absolutamente normal, ¿verdad? En un texto científico en inglés encontrar eso jamás aparecería en un texto español. Enfermedad del corazón es lo que decimos normalmente, pero no es lo que escribiríamos en un texto científico. Es cardiopatía, que significa exactamente lo mismo. Normal pressure no es depresión normal, sino normotepsivo. Es un caso interesante del texto 4 que está hablando de transportar unas muestras de sangre de un lugar a otro. Breakdown sería rotura, ¿verdad? Pero retura en lengua culta es ese sufijo griego de lisis, ¿verdad? Hemólisis. En el fondo está hablando de muestras de sangre, aunque no aparezcan aquí en el término, en la denominación en inglés. Tanto se diría hemólisis de la muestra. Si fuera una célula sería citólisis. Es así, así se escribe un texto en español. Fingerstick, ¿verdad? Todo el mundo conoce esos dispositivos que se usan, pero no se habla de pinchar el dedo, se habla de punción digital o todavía más claro, digitopunción, porque se opone a venopunción, ¿verdad? Que es la punción en la vena. Blood products hemoderivados, ¿verdad? No productos sanguíneos, sino hemoderivados. Y este caso que no es deformación culta, lo tengo aquí, entiende yo creo que de reclasificar, fíjense lo que dice el inglés, es el texto de muerte celular, a no return process processed in cell life. Podemos decir en español proceso de no retorno, sí. Proceso sin retorno, sí. Proceso sin vuelta atrás, sí. Pero tenemos el adjetivo oculto que es el que se utilizaría aquí, ¿verdad? Proceso irreversible en la vida de nosotros. Si tenemos ese adjetivo, ¿por qué no usarlo? ¿Verdad? El inglés prefiere ese tipo de formas más digamos patrimoniales asociadas a su proceso de composición nominal, el español tiende a la formación punta. Dentro de este mismo bloque, más brevemente, me referiría a los morfemas especializados que a veces cambian, ¿verdad? Carcinogenic puede ser cancerígeno del latín cancer o carcinógeno del griego carquinos, pero fíjense que el sufijo es geno, no génico, como cada vez se ve más en español. Allergenic es alérgeno, ¿sí? El plátano oriental, en su, yo qué sé qué va a ser, en su hojita, en su no sé qué, es un alérgeno, no un alergénico. El traductor se juega su credibilidad si no sabe, ¿verdad? En el fondo, buscar la equivalencia correspondiente de esos teros. Es un caso curioso, pathobiology en inglés es biopatología, en este caso el orden de los formantes va a alterar el producto. Yo no he escuchado nunca en español patobiología, yo creo que eso debe ser un tema cacofónico, ¿verdad? Un tema de que ese pato inicialmente suena como feo, pero los departamentos, los estudios en español son de biopatología, no de patobiología. Ese caso ya lo hemos visto, imión, por inmunitario, inmunológico o inmune, viral, que puede ser viral, pero también empírico, que es la forma más histórica. Otra dificultad dentro de ese bloque o de este grupo de reconocer las diferencias en la formación estructural de términos entre una lengua y otra y saber utilizar la correspondiente serían los compuestos adjetivales especializados. El inglés tiende muchas veces a hacer determinadas formaciones que en español se resuelven de otra manera. Sensory o motor sería sensorio-motoras. Energy dependent method, esos compuestos ad hoc, que uno compone ad hoc en inglés con toda facilidad, sería método no dependiente de energía, eso sería la lógica del producto, un método dependiente de la energía. Se traduce bien al sentido, sí, pero es un término, por tanto, método energético dependiente. Además, hay que saber formarlos. En el primer caso, sensorio-motor, ese sensorio, actúa como una forma prefijada, por lo tanto, no es sensorial y motora, sino sensorio-motora, por lo tanto, eso se escribe junto. En cambio, energético dependiente son dos adjetivos enteros, por lo tanto, cuando uno junta dos adjetivos enteros, los pone por un guión. structural biochemical changes, típica traducción de los estudiantes, cambios estructurales y bioquímicos, error de sentido, cambios bioquímicos y estructurales, otro error de sentido, son cambios bioquímicos de carácter estructural, por lo tanto, podemos formar tranquilamente bioquímicos estructurales. Esos compuestos adjetivales no están en ningún diccionario, pero cualquier traductor solvente debería saber formarlos, en lugar de buscar formas, digamos, ampliaciones, ¿verdad? Sí, ampliaciones, digamos, sintácticas que son absolutamente innecesarias. Hay algunas que son específicas, como esa, que quizá algunos de ustedes reconocen, reacciones bioquímicas catalizadas por enzimas, o bien otras que en ese caso se suelen simplificar. Hay muchos compuestos adjetivales con based en español, ¿verdad? En inglés, language based, brain based. En la mayor parte de los casos se traduce simplemente por lingüístico, no de base lingüística o de base neurológica o basadas en el cerebro neurológico. Brain based significa exactamente neurológico. saltamos a la ocho, también relacionado con este tema. Una de las competencias que debe tener un traductor especializado en relación con la terminología que le aparecen en los textos es saber crear o formar nuevos términos dominando los recursos de formación de palabras en su propia lengua. Biological surveillance se podría formar tranquilamente biovigilancia que aparece biovigilance en otra parte biosurveillance en otra parte del texto, serological surveillance en serovigilancia tengo muchos más ejemplos. Ese último es interesante que también tiene que ver con esas diferencias de registro entre el inglés diferencias de formalidad entre el inglés y el español. Ese es el texto uno sobre muerte celular al final dice the microscope might be a catch all for identifying y lo pone así sin ninguna marca especial. Catch all y la gente empieza a traducir literalmente un atrapa todo un paraguas si eso no significa nada en español. Lo que hay que buscar es crear si no un nuevo término porque en realidad no son términos es una lexicalización correspondiente al nivel de registro del texto que estamos traduciendo una herramienta multivolucional un recurso polivalente hay mil soluciones pero no intentar traducir con el mismo nivel de informalidad que tiene el inglés porque eso es imposible en un texto un texto escrito originalmente en español jamás aparecería algo así. En última una competencia muy importante del traductor especializado cuando trabaja como terminólogo puntual debería ser saber buscar equivalencias terminológicas pragmáticas cuando son necesarias y son necesarias en muchos casos por ejemplo cuando uno habla de profesiones porque las profesiones que existen en un país y en otro nunca son las mismas aunque estemos hablando de profesiones científicas en inglés existe un término flebotomist que cualquier persona que conozca el lenguaje culto lo entendería ¿verdad? flebo es vena tomía es extracción extracción de sangre en la vena pues fíjense eso permite demostrar la diferencia de traducir eso con la lógica del traductor especialista en extracción de sangre por ejemplo o la equivalencia pragmática que haría un terminólogo que sería buscar cuál es la profesión que en Chile o en España o en el país de que se trate ejecuta de verdad esa función tiene esa función dentro de su quehacer profesional un enfermero un auxiliar clínico no lo sé dependería de los países eso sería en negrita la lógica del terminólogo eso sería la lógica del traductor en el texto sobre afasias al final de todo cuando dice soluciones claro una de ellas es derivar la persona con afasia a un speech therapist de nuevo terapeuta del habla es una mala traducción no es una estupenda traducción pero eso es una profesión es una profesión regulada en Chile por lo tanto hay que buscar el equivalente que en nuestro caso sería fonodiólogo en España sería logopeda en España son estudios de logopedia entonces en estos casos hay que buscar equivalencias pragmáticas no explicar el término no traducirlo buscar equivalencias pragmáticas medical doctor un caso bien difícil bien curioso pero bien difícil en inglés medical doctor es una especialidad que habilita para la práctica clínica pero no es un doctorado entonces en un texto académico deberíamos decir doctor tendríamos que ver si tiene un doctorado porque si no en español doctor es una persona con un doctorado no importa si es médico o no estamos hablando de un texto académico de un texto escrito ¿verdad? no de un rótulo en la puerta de un médico donde también se llaman doctores a cualquier licenciado en medicina en cirugía y otros casos que podemos que podemos buscar en los que ya no me entretengo y termino ya con esta la última competencia en esa propuesta de sistematización que les presento es saber detectar calcos terminológicos que son muy utilizados en la lengua calcos pero que no están admitidos por la norma en el fondo es saber dirimir conflictos entre norma y uso por ejemplo en inglés la mayoría de las enfermedades muchas enfermedades tienen el adjetivo de severe ¿verdad? en español no son enfermedades severas son enfermedades graves severo en español tiene un significado de rigor moral profesor severo una corrección severa etcétera etcétera ¿está penetrando mucho el uso de severo en ese sentido? sí pero no está reconocido en el diccionario ¿verdad? basta con buscar el sentido de severo en cualquier diccionario de español y no aparece el sentido de grave entonces eso es una competencia que el traductor debe saber condition en inglés cada vez se traduce más por condición pero condición en inglés implica un estado patológico tanto deberíamos traducirlo por trastorno o alteración una mujer que tenga la condición de embarazada no está enferma tiene que estar simplemente embarazada es un estado no es un estado patológico es un estado compromise ¿no? muy utilizado en Chile comprometido inmunocomprometido no significa nada eso en español compromise es una afectación diríamos una persona inmunocompromised sería una persona inmunodeprimida o inmunosuprimida ¿verdad? una persona que tiene un sistema inmunetario debilitado no comprometido comprometido en español es otra vez muy bien ¿cuál es el tercer la tercera dimensión que todavía tengo que trabajar? es la de la documentación y aquí explico simplemente el planteamiento para ya cerrar ¿verdad? un traductor para poder resolver los problemas asociados a cada uno de esos bloques de competencias los asociados a la lengua de partida y a la lengua de llegada puede recurrir a dos vías a su propia competencia terminológica ¿verdad? un traductor especializado a algunos de esos problemas lo resuelve porque ya los sabe porque los detecta ¿por qué? porque tiene la capacidad lingüística traductológica conocimiento del tema del género textual de la modalidad de las convenciones etcétera o si no puede recurrir a su propia competencia terminológica tiene que recurrir a documentos externos que le ayuden a la competencia documental entonces mi idea en este trabajo ¿verdad? es asociar cada una de esas competencias que hemos visto a la lengua de partida a origen a una competencia documental específica porque para cada uno de esos problemas me vuelvo simplemente al último para ilustrarlo para cada uno de esos problemas hay un tipo de fuentes o de documentos específicos por ejemplo para saber detectar calcos terminológicos muy usados pero no admitidos solo hay dos vías una recurrir a repertorios léxicos terminológicos que en el fondo detectan ¿verdad? este tipo de malas traducciones un diccionario crítico de dudas de traducción médica de Fernando Navarro etcétera hay varios repertorios que avisan ¿verdad? que si bien no se traduce por severo sino por grave y la otra el segundo bloque sería los diccionarios normativos de la lengua de llegada que te demuestran que ese uso en inglés todavía no está metido en español entonces mi idea es sistematizar ese bloque de diez competencias con la competencia documental asociada en cada caso que puede ir variando ya está voy terminando conclusiones para una buena descripción de la terminología puntual yo creo que es necesaria la colaboración entre traductores especializados y terminólogos no existe traducción especializada sin terminología ninguna traducción especializada y la terminología utilizada en una traducción especializada debe ser adecuada a las características del texto su función destinatarias etcétera competencias que un traductor sí tiene por ello creo que en la traducción especializada es necesario dedicar un espacio a las competencias terminológicas y en especial a las asociadas a la terminología puntual creo que la sistematización de esas competencias que es lo que voy a intentar hacer asociadas a la documentación de apoyo para resolver las dudas que es la tercera pata la tercera dimensión que me falta pueden ayudar tanto al formador como al estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje de la traducción especializada en cuanto a las proyecciones esto es un trabajo todavía en curso tengo que refinar o afinar algunas de esas clasificaciones o descripciones me falta sobre todo el tercer bloque de competencias asociadas a la documentación y eso no sé si sería tanto una proyección como una limitación del trabajo esta propuesta no está restringida temáticamente habrán visto que las categorías las explicaciones no están asociadas por lo tanto yo diría que son válidas para resolver los problemas terminológicos que aparecen en una traducción de cualquier texto biomédico ahora bien para textos más específicos ya sean más cercanos o más lejanos yo creo que se podrían añadir otras competencias por ejemplo una traducción químico-farmacéutica habría que añadir todo lo relativo a la nomenclatura química en español las denominaciones comunes los nombres marcas registradas etcétera serían categorías adicionales y para en el fondo traducciones más lejanas como la traducción jurídica realmente se podría añadir otro tipo de competencias más específicas y eso es todo esos son los cuatro textos que utilicé en este trabajo ¿verdad? el texto sobre muerte celular el texto sobre afasia el texto sobre lengua de señas y un texto normativo y aquí la bibliografía del trabajo eso es todo muchas gracias carles bravísimo qué exposición más clara más pedagógica de amplio aliento creo yo de amplio aliento imagínate que yo no vengo de la de la traducción no vengo de la traductología como te comenté o no sé si te comenté pero esto era más que nada para aprender para aprender nosotros un grupo de estudio porque esta dimensión es necesaria es necesaria sobre todo para hacer historiografía nosotros estamos trabajando en historiografía de la traducción aprendí muchísimo fíjate que esta es la tercera conferencia que tenemos en relación con problemas en la en la traductología o sea aplicados a la traducción especializada tuvimos a María Luisa de la traducción jurídica en Austria tuvimos a a Rubén desde Italia con todo lo que tenía que ver con la ecología en la Unión Europea y los problemas que que se dan y ahora tú nos presentas esta es una verdadera cátedra y fíjate que yo iba reflexionando bueno en torno a lo que porque claro acá hay cuestiones de traducción y traductología estamos llenos ahora de de traductólogos esta conferencia está llena de especialistas acá yo no soy la especialista pero hay cuestiones que me fascinaron frases que dijiste que son para el bronce realmente la solución está en el texto o sea qué maravilla qué maravilla porque esto implica también una una comprensión de lectura tal que requiere también una competencia lingüística pero es fabuloso otra frase que me reclama porque yo trabajo con diccionarios y soy lexicógrafa los diccionarios no sirven de nada me fascinó porque al final claro y de hecho hice el ejercicio con Elegant y Findings lo que hace uno rápidamente algo leo te vas a Word Reference y en efecto no son suficientes entonces claro al final llegas a una conclusión no no lo dijiste pero lo citaste hay diccionarios especializados para esto entonces a la larga yo creo que se necesitaría una cuestión así pero no cerrado ¿por qué? porque van apareciendo cuestiones de terminología el día a día ¿no? o sea no es algo que se que se cierra entonces es relevantísimo más cosas que también llegaste en las conclusiones y que también a mí me reclaman como lexicógrafo pero creo que en todo trabajo de investigación de especialidad es necesario lo del equipo ¿no? el traductólogo con el terminólogo terminólogo o sea no puedes estar solo en esta senda y cada vez estamos descubriendo eso ¿no? que tenemos que trabajar en equipo otra cuestión fundamental la documentación que ahí y esa es la pregunta ¿no? para cerrar y ahora darle la palabra a los colegas esto se entendería como un corpus ¿no? o sea que tiene que haber un corpus o tiene ¿qué implican los documentos que son fundamentales en este caso sobre todo para resolver dudas y esa sería mi pregunta y te aplaudo porque esto fue maravilloso muchas gracias muchas gracias por tu palabra Soledad sí sobre la documentación sí que se ha escrito se ha escrito bastante pero básicamente lo que se hace en documentación es ir actualizando para cada par de lenguas y para cada ámbito temático lista de recursos y a veces lo que hay es también evaluación de recursos es decir traducción jurídica del alemán al español aquí tenemos dos estudiantes del magíster de alemán Rodolfo e Ignacia ¿verdad? aquí saludan hay artículos ¿verdad? que se van produciendo que se van publicando regularmente en las revistas especializadas donde hay ¿verdad? recursos para la traducción jurídica del alemán al español y son utilísimos ¿verdad? pero en el fondo es una lista ¿verdad? de recursos y es una evaluación en todo caso de la fiabilidad etcétera de recursos pero nadie te dice nadie le dice a un traductor cuando te encuentras un problema específico de esos ¿a qué fuente recurrir? entonces eso creo que es importante porque en estos momentos la diversidad de recursos es tan enorme ¿verdad? uno puede recurrir a Google Scholar para buscar usos uno puede recurrir a bitextos con tipo lingui ¿verdad? para buscar contextos de uso uno puede recurrir a bancos de datos terminológicos uno puede recurrir a corpus paralelos o sea el problema es por dónde empezar ¿no? y después el problema también como pasaba en alguna de esas competencias como la la de seleccionar el término a la lengua de llegada ¿verdad? son muy específicas en el fondo aquí hay que buscar diccionarios monolingües en la lengua de llegada ¿no? hay que olvidarte de los bilingües hay que buscar diccionarios monolingües en la lengua de llegada entonces mi idea es segmentar en el fondo ese mundo ¿no? ese abanico de posibilidades tan grande para ayudar al traductor en el fondo a ver para cada caso dónde tendrías que buscar y dónde ni te molestes en buscar esa sería mi idea en el fondo para la documentación en el fondo sería un poco simplificarle la vida y orientarlo un poco y en algunos casos como el que vimos metáforas etcétera no te moleste no es que los diccionarios no sirvan para nada yo también soy lexicógrafo soy lexicógrafo de formación no es que sirvan para nada sino que para este problema no te van a ayudar para este problema no te van a ayudar no pierdas el tiempo porque claro el estudiante inseguro frente a un problema busca y busca y busca y busca y dices el problema está aquí delante tuyo resuélvelo leyendo bien el texto no hay otra maravilloso mira acá tenemos Alejandra Katy Rodolfo por orden de levantada de mano Alejandra hola muchas gracias muy interesante la charla aprendió mucho tengo dos preguntas por un lado tú dijiste en algún momento que estas competencias como que no no les prestan mucha atención o no han sido muy investigadas me preguntaba por un lado por qué crees que no que no no han sido sistematizadas o estudiadas y por otro lado qué interesante que tú hablas mucho del contexto pedagógico en el que desarrollas esta investigación creo que es la primera persona de estas charlas que lo ha asociado su investigación tanto a su pedagogía y me preguntaba un poco no sé si se puede pero un poco sobre el método con que se plantea este desafío a los y las estudiantes porque tú hablabas mucho de la frustración de estudiantes con respecto a ciertos términos y tú también planteabas cuestiones que claro un traductor o traductor experimentado experimentada saben pero me pregunto de ese proceso de los estudiantes que se enfrentan a estos aspectos tan difíciles cómo lo planteas tú con los consejos que vas dando no sé cómo se plantea la actividad esa esa es una segunda pregunta si es posible gracias por tus preguntas Alejandra yo creo que las respuestas están conectadas porque no se ha sistematizado hasta ahora porque en mi opinión desde la traducción desde la enseñanza de la traducción nunca se ha planteado nunca se prestó mucha atención a eso entonces muchos traductores cuando se enfrentan a problemas terminológicos lo resuelven con la lógica del traductor speech therapist terapeuta para poner uno de los últimos ejemplos entonces yo creo que no hay una formación específica en ese sentido porque lo que los traductores saben sobre terminología es la terminología sistemática es hacer glosarios es construir una base de datos nadie les enseña resolver eso desde la lógica terminológica y en el fondo un traductor especializado frente a un editor de una revista frente a un gestor de proyectos que sabe del tema se la juegan todas estas cosas si yo dice terapeuta del habla el gestor de proyectos o el editor de la revista dirá este traductor no sabe que en Chile eso es un fonodiólogo es un error de terminología no de traducción no de sentido es de terminología en mi opinión por eso es necesario ese trabajo un poco conjunto o bien que los traductores aprendan más terminología puntual o bien que los terminólogos entren en la traducción y no se limiten a hablar de glosarios o de términos sin contexto sin relación con los textos y en relación con las clases bueno cada maestrillo tiene su librillo a mí como me interesan esos temas y creo que la terminología tiene un peso importante dentro de la traducción especializada intento hacer una aproximación más por género por género textual yo creo que gran parte de esos problemas se resuelven entendiendo bien haciendo que el estudiante entienda bien por ejemplo lo que es un artículo de revisión es un artículo mucho más dialogado mucho más explicativo argumentativo de revisión bibliográfica de discusión de conceptos y tiene unas determinadas constantes estructuras que uno puede entender y un artículo experimental es algo que va mucho más al grano que tiene materiales métodos la misma estructura del documento es otra entonces intento acercarme a través de esa descripción del género textual y a través de ahí que vean fenómenos que van a ser generalizables por lo menos en otros textos del mismo género textual y la misma temática artículos de revisión de ciencias médicas artículos experimentales de ciencias médicas etcétera más uno no puede hacer pero ayudaría yo creo tener una metodología del trabajo terminológico un manual en el fondo un texto de referencia como existen tanto sobre traducción que ayudara a fijar un punto de partida los manuales nunca describen la realidad pero son útiles para simplificar las variables que uno encuentra en los textos y en la traducción así que no sé si te respondo pero no un poco muchas gracias gracias a ti genial Ale ahora viene Katy Katy Cadiz hola ¿cómo están? ¿me pueden escuchar bien? sí muy bien perfecto yo tengo una consulta a nivel curiosidad porque yo estoy una infiltrada soy una infiltrada acá yo no traduzco medicina me dedico más a ingeniería y a economía finanzas ese mundo y veo que esto de la competencia terminológica las técnicas para investigar es con un enfoque totalmente distinto al que ustedes hacen porque ustedes se dedican al parecer más a recabar información a nivel de documento y como ustedes también decían como Carles decía hay mucha diversidad y no siempre se tiene el tiempo para perderlo tratando de buscar la información que uno quiere encontrar pero en la parte de ingeniería yo me dedico más a minería por ejemplo todo es urgente y lo que yo he logrado hacer es tener esta interacción con los especialistas entonces en todo lo que presentó Carles no vi nada de interacción humana con la gente que es la especialista porque muchas veces quienes te mandan las traducciones el equipo de trabajo hay gente especialista bilingüe o que sabe mucho de la terminología técnica quizás no pueden hablar bien el inglés pero la terminología técnica los informes que se comparten a nivel financiero y de ingeniería es bilingüe o conocen la terminología entonces yo por lo menos eso es lo que hago y he encontrado dos universos que es muy bueno porque puedes hacerlo mucho más rápido puedes lograr la localización de lo que se necesita por ejemplo en Chile nosotros decimos golilla esas cositas que se pone debajo del perno y en Panamá le dicen arandela entonces me ha tocado que he tenido que hacer localizaciones muy exactas y con los especialistas he podido resolver esas cosas pero lo malo es que también en mi campo de especialidad hacen mucho calco y hacen palabras inventadas pero eso es lo que usan y eso es lo que prefieren entonces me interesaría saber cómo funciona esta interacción con especialistas en el mundo que ustedes ven que ves más tú Carles en la parte médica gracias por la pregunta Katy sí yo claro cuando uno habla en documentación normalmente piensa en libros en textos escritos etcétera pero la documentación también en el fondo son fuentes de consulta externas a tu propia competencia para mí los especialistas forman parte de lo que genéricamente podríamos llamar documentación quizás quizá uno intuitivamente no los pone ahí pero sí cuando uno no encuentra fuentes escritas o tiene la posibilidad de recurrir a un especialista claro eso forma parte también de los recursos externos ¿verdad? con que complementas tu propia competencia terminológica como tú dices es un tema delicado porque si en textos los textos escritos quieras que no tienen un cierto filtro los textos que se publiquen editoriales hay revisión hay revisiones de estilo etcétera pero la opinión de un especialista muy a menudo se contradice con la opinión del especialista que tiene al lado yo lo digo así o creo que el término es este el otro dice el otro entonces es algo realmente útil y que yo voy a tratar en el apartado en ese bloque de documentación pero hay que ir con cuidado hay que ir con cuidado porque 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 eso un especialista no es más que la opinión de una persona sobre el uso del lenguaje es como tú dices si esa persona es la misma que te hace el encargo de traducción fantástico porque en el fondo tú ajustas tus soluciones lo que pide el cliente por lo tanto hay una conexión interesada en el buen sentido de la palabra que te sirve pero en otros casos no tú consultas a un especialista y te dicen cosas diferentes o en ese campo no hay mucho acuerdo ahora con mi colega Luciana Pisolato estamos con un proyecto de análisis de terminología en el campo del patrimonio en Chile de variación terminológica en el campo de conservación y restauración de bienes patrimoniales hay un cacao de denominaciones y variaciones y preguntas a uno te dice una cosa te preguntas a otro te dice otra entonces en el fondo el sentido de ese proyecto es ordenar ese campo desde un punto de vista léxico tanto te diría que el especialista es necesario en algunos casos es muy conveniente en algunos casos es la panacea pero no es la solución a los problemas terminológicos porque no existe un solo especialista que tenga todo el léxico de una especialidad en su cabeza ni el uso correcto de los términos de esa especialidad en su cabeza no es posible encontrarlo entonces sí pero para mí insisto va dentro de lo que es la documentación sí yo solamente lo veía como lo hago yo porque generalmente cuando alguien me manda a traducir algo es algo que quiere comunicarle a otro especialista entonces dentro de como les digo de lo que hago yo ingeniería minería o economía entonces siempre pido tener la interacción con las dos partes y eso me ayuda mucho me ahorra tiempo puedo entregar los trabajos muy rápidos y exacto a lo que el cliente quiere yo lo veo de la manera práctica de la parte de cliente a cliente y es una muy buena herramienta pedir cuando se te envíe un proyecto que tengas acceso a comunicarte con los especialistas de ambas lados para que me digan esto que usted está queriendo decir cómo lo utiliza usted le doy opciones de traducción de hecho y les digo mira esto es lo que nosotros usamos en Chile dónde lo quieres localizar y todo eso y es rápido y es útil no no estoy completamente de acuerdo lo que pasa es que no siempre los trabajos de traducción especializada uno tiene la suerte de tener acceso a ese especialista que tiene una relación directa con el texto a veces uno puede consultar a especialistas pero insisto las respuestas a veces son tan divergentes como las que uno encuentra en dos diccionarios consultas dos diccionarios y te dicen cosas diferentes así que es una solución más y muy buena pero no es la panacea en mi opinión qué bien Carles realmente tú estás ahí proponiendo un método que lo tienes que publicar insisto ahí es muy pedagógico ojalá sí Rodolfo ¿aló? ¿se escucha? ahora ahora bueno hola a todos y todas bueno ya como que también ya comentaron un poco lo que yo también pensaba complementar también pero con respecto a las competencias asociadas al texto original se parte se parte de la idea del texto ideal ¿cierto? del texto bien redactado porque se me ocurre quizás también podría haber una competencia ligada al reconocimiento de las deficiencias del texto del texto de partida el texto de origen no necesariamente las obvias como las ortográficas o de estilo sino que también por ejemplo hablando a las metáforas el mal uso de metáforas terminológicas por ejemplo o sea muy buen punto Rodolfo Rodolfo es estudiante del magíster pero es profesor en la Universidad de Concepción tiene un pregrado y ya tiene una formación sólida en traducción muy buen punto es algo sobre lo que no reflexioné claro seguramente hay hay otras variables ¿verdad? asociadas al análisis del texto de partida donde uno podría incluir incluir tu tu punto sí en general los textos que yo he tratado clase ¿verdad? que es el corpus que he partido son textos publicados en revistas indexadas de prestigio que uno asume que tienen muchas revisiones pero claro aún así de veces tú sabes muy bien que uno lee un texto y dice eso no se entiende ¿verdad? aquí se le escapó algo al escritor o tiene un uso tan idiosincrático tan ideolectal por decirlo de alguna manera que no se entiende y el editor o el revisor o el copy editor del inglés se le pasó por alto entonces claro eso plantea un problema adicional que ciertamente sobre el que ciertamente no había pensado pensando en textos generalistas eso sin duda sería una competencia adicional pensando en textos como los que yo he tratado en principio es menos frecuente pero cierto cierto es una es una variable nueva sobre la que sobre la que voy a pensar así que gracias por la idea buenísimo de hecho ahí Katy está comentando que a ella le pasa todo el tiempo por los informes de los de los ingenieros yo creo que esto se extiende a todo tipo de traducción porque tú bien sabes Carles que acá hemos tenido traductores de poesía de literatura y también ¿no? se conecta a todo yo creo que que se extienden los problemas la problemática como se dice hoy en todo ámbito y acá también comenta Carla Carla Mendoza igual en minería la terminología tampoco está unificada la misma empresa puede usar distintos términos en proyectos distintos me encanta la competencia del público hoy me fascina que exista un traductores de de estos ámbitos queridos si les parece llegamos hasta acá Carles te quería agradecer nuevamente por esta espléndida conferencia que fue realmente una cátedra insisto y no se olviden que nos vemos el viernes a la una a la una yo sé que es una hora más o menos complicada pero bien saben que grabamos para quien no pueda y vamos a tener un tema precioso vamos a a pasar de de la terminología en medicina a la traducción en filosofía con un gran traductor de filosofía árabe como es Kamal Kumsille de nuestra facultad con mala traducción sobre la versión árabe de la poética de Aristóteles de Abu Bish Mata Ib Yunus espero que lo haya pronunciado yo de la manera correcta entonces amigos míos nada nos vemos la próxima semana y como les digo ya volvimos ahí con bríos con fuerza y vamos a aprender muchísimo Carles un abrazo y un abrazo a todos los que nos acompañaron hoy chau chau muchas gracias a todos chau chau nos vemos chau 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 chau